El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Más importante Que tu sacerdote De tu coordenador El Espíritu Santo Más importante Que el Obispo de aquí De esta zona Del Cardenal De los Arzobispos El Espíritu Santo Más importante que el Papa El Espíritu Santo Más importante que los Santos ¿Qué Santos te gusta? San Francisco de Asís Santa Filomena Santa Bernadita El Espíritu Santo Es Él Incluso que levanta A los Santos Dentro de la Iglesia Católica El Espíritu Santo Es El que tiene Más sabiduría Que podamos juntar Piensa en una persona Muy sabia Quien le dio esa sabiduría Se llama Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene más sabiduría De que toda una biblioteca Ya ustedes fueron La biblioteca de Boston El Espíritu Santo Tiene todo el conocimiento De esa biblioteca Y todavía más El Espíritu Santo Es De las características De Él Se llama Poder ilimitado O sea No tiene límite El poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo Te puede Bendecir De todas las maneras El Espíritu Santo Es El que te puede Dar una vida Maravillosa Pero el Espíritu Santo También es aquel Que puede causar Un tremendo problema En tu vida Por un Por un bien mayor El Espíritu Santo Puede permitir Una enfermedad En tu vida El Espíritu Santo Puede permitir Que tu esposo Se vaya de su vida El Espíritu Santo Puede permitir Un problema Con tus hijos El Espíritu Santo Puede permitir Un problema Pero todo problema Que el Espíritu Santo Permite en tu vida Es por un bien mayor Es porque Él está Preparando tu corazón Y para que Los planes de Dios Se cumplen En tu vida Es necesario Pasar por ese Momento de prueba El Espíritu Santo Sabe si te vas a Casar Si no te vas a Casar El Espíritu Santo Sabe si vas a Tener hijos Si no vas a Tener hijos El Espíritu Santo Sabe cuántos hijos Van a tener Y el Espíritu Santo Sabe antes De que naciera Tu hijo Con quien Tu hijo Va a ser parecido El Espíritu Santo Sabe si va a ser Un hijo Que te va a dar Mucha alegría Un hijo Que te va a Traer muchos problemas El Espíritu Santo Sabe el día Que va a nacer Tu hijo Si va a morrer En el vientre O se va Morir con 5, 10, 15, 20 años El Espíritu Santo Conoce todo El Espíritu Santo Conoce Toda tu vida El Espíritu Santo Conoce todo tu pasado Con detalles Nosotros tenemos El subconsciente Y cada vez que queremos Mirar nuestro pasado Tenemos que entrar En nuestro subconsciente Para entender Ciertas cosas Que se quedaron apagadas Pero el subconsciente Como que aclara Ciertas cosas En el pasado El Espíritu Santo Conoce todo tu pasado El Espíritu Santo Sabe si tuviste Un buen padre Una buena madre Un mal padre Un mal padre El Espíritu Santo Conoce si fuiste Abusada sexualmente Como niños El Espíritu Santo Conoce exactamente Toda tu vida Con perfección El Espíritu Santo Sabe si vas a casar Y tener un esposo Amargado O una esposa Amargada El Espíritu Santo Sabe todo Entonces Que importante Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Sabe Todo El Espíritu Santo Sabe si yo me voy a morir Antes que mi esposa O si ella Se va a morir Antes que yo Pero el Espíritu Santo Lo que se quiere decir Mi hermano Es que sabe todo Sabe si querías venir O no Sabe si tenías Ansia de estar aquí Deseo para que Llegara este día O Bueno No tengo nada Que hacer Voy El Espíritu Santo Sabe todo Absolutamente todo Sabe el Espíritu Santo Todos ustedes Me están escuchando Están pensando El Espíritu Santo Conoce todos Los pensamientos De todos Al mismo tiempo Y no necesita Nadie para escribir O grabar Para que se acuerde Porque el Espíritu Santo Nos conoce a nosotros Tal como somos Sabes que tú Estás aquí Tiene tremendo problema O sabe que no Estás pasando Por un tremendo problema Él sabe Cuanto tú necesitas El Espíritu Santo Sabe cuánto dinero Tú tienes En el banco Si tú estás Indébito O si tú tienes Un poquito El Espíritu Santo Conoce tu Contraseña El Espíritu Santo Conoce la contraseña De su teléfono De su computadora De tu Facebook El Espíritu Santo Estoy abierto Espíritu Santo Para que tú me Corrijas El Espíritu Santo Conoce La docilidad Que tienes Para una Corrección El Espíritu Santo Conoce Cuando Por detrás De una actitud Tuya Está Hay una Soberbia O hay una Docilidad Por eso Que Dios Resiste al Soberbio Pero da Su gracia Al humilde ¿Qué es la Gracia de Dios? La gracia de Dios Es el Espíritu Santo De Dios Es su presencia Hay diferentes Manifestaciones De la gracia De Dios Está la gracia Actual Está la gracia Santificante Pero detrás De todas Las actuaciones De Dios Está ¿Quién? El Espíritu Santo Que yo Cuando lo conocí Mi vida Cambió por completo Era un joven Mundano Muy mundano Cuando el Espíritu Santo Vino a mí Creo que no había Nadie peor Que yo En ese seminario Que yo llegué Que alguien Me invitó Para ir Para ir En ese seminario Y se derramó En mí El Espíritu Santo Y cuando se derramó En mí El Espíritu Santo Le estoy diciendo Que derramó De verdad Yo empecé A ir a la grupo De oraciones Todos los días A la semana No solamente Un día a la semana O dos días A la semana Fue donde Conocí a Candelario Un hombre Que fue Clave En esa En esa transmisión En esa separación Mía con el Con el mundo Porque cuando El Espíritu Santo Entra en ti Te seduces Para Dios Y empieza A prepararte Para Dios Y yo llegaba En esas Assembleas De oraciones Que eran poquita Gente Hay gente Que solo Una era grande Pero todas Las otras De la semana Eran poquita Gente Y que como El Espíritu Santo Como que Empezó a trabajar En mi corazón Y sigue Trabajando En mi corazón Después de 20 años De conversión Y yo no he Encontrado A nadie Más delicado Más perfecto Más profundo Más sabio Que el Espíritu Santo El Espíritu Santo Sabe Lo que realmente Te gusta Él sabe Lo que te gusta En esa ocasión Cuando conocí El Espíritu Santo Algunos de ustedes Conocen Este testemunio Tenía una novia Que éramos Dos años y pico Ya Nuestro noviazgo Mundano 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 Y era un noviazgo Sin vergüenza Que todo el tiempo Estamos Peleando Quedábamos Dos semanas Sin vernos Después encontrábamos Porque extrañábamos El Espíritu Santo Vino a mí Cuando yo tenía Esa novia Yo había recibido El Espíritu Santo Y ella no Por más que yo Dije a ella Todo lo que yo He recibido Y que se quedó Sorprendida Con mi experiencia Ella no había Recibido El Espíritu Santo Entonces había Un gran choque Que yo siempre Digo a los jóvenes Antes de casarse Busque El propósito Primero de Dios En tu vida Para después Encontrar La persona Que te va a ayudar En ese propósito Porque si Encuentra Primero la persona Y después El propósito Puede ser Que el Espíritu Santo Te derrama A ti Y no en tu esposo Y dentro De tu casa Hay una tremenda Lucha De la luz A las tinieblas Y esa lucha Empieza Desde su matrimonio Porque ni todos Los esposos Son dóciles Yo conozco Esposos que no Han recibido El Espíritu Santo Pero tiene una Docilidad increíble Bendito sea Dios A su esposa Pero hay otros Que no Hay otros Que se enojan Cada vez que te vas Para la iglesia Porque él cree Que tú tienes Que estar a su casa Serviéndolo Y empieza Sacar tus pecados Siempre Mira esa Que va tanto tiempo A la iglesia Y es un diablo Aquí en la casa Busca primero Tu propósito Y después Busca algo Entonces esa muchacha Que vivía Que tenía No quería cambiar Porque cuando yo Le dije a ella Que quería parar De tener relaciones Sexuales con ella Se rió de mi Porque me conocía Del pasado Hice una tremenda Batalla Dentro de mi interior Pero el Espíritu Santo Siempre gana Cuando tú quieres Hacer la voluntad De Dios Yo no tenía Fuerza de dejarla Y yo Mi oración Era si El Espíritu Santo Sácame De mi vida Y una de esas peleas Que tuvimos Nos quedamos Un mes Sin vernos Y cuando ya Nos estábamos Extrañando Para vernos De nuevo Ella me dijo Rafa Tengo que hablar Algo contigo Que Estoy embarazada De otro hombre El Espíritu Santo Sabía que La única manera De sacarme Era Ella presentando Que estaba Embarazada De otro hombre Y déjame decir De Luis Esa mujer Rogó Para que yo La perdonara Porque me llamaba Y yo no La contestaba Más Su teléfono Y yo dije Perdóname Pero hasta aquí Llegó Y yo La gustaba Yo lloré Lloré Pero yo Yo lloré Y dije Hasta aquí Llegó ¿Sabe cuando tú Cierra una puerta En manos De tu vida Y usted dijo Ya no más No abriré Ya esa puerta Y yo he encontrado Y yo he entendido Algo también De mi personalidad A veces yo Tardo un poco Para cerrar Cierta puerta De mi vida Pero hermano Cuando yo La cierro La cierro Aunque me esté Mordiendo Por adentro Esté destrozado Por adentro Cuando yo Yo he aprendido A cerrar puertas De mi vida Y nunca más Volver a esa puerta A abrirla Pasaron Un tiempo Me quedé Empecé a quedar Enamorado De mi esposa Una jovencita Que había conocido A Dios Y que algo En ella Me llamaba Mucho la atención Dios sabía Y yo me pongo A pensar ¿Qué fue Lo que Me llamó La atención Ella en esa ocasión No era Su físico En el sentido De que quería Tener relaciones Sexuales con ella Como en todos Mis Noviazgos Anteriormente Pero con ella Fue diferente Yo la miraba De una manera Diferente Pero ¿Quién sabía Eso? El Espíritu Santo Y mi hermano Yo pienso Que yo Elegí La que en ese momento No estaba preocupada Para nada A noviazgo Y la que tenía Su emocional Muy estable Porque cuando usted Se acerca a una mujer Que no tiene Emocional muy estable Fácilmente Se entrega Un novio Porque yo quería Empezar Noviazgo Para Ya Incluso Empecé a sentir Algo diferente Con ella Y no dije Eso a nadie Pero el Espíritu Santo Sabía Y eso es lo que Yo quiero Recalcar En toda esa historia Era Nadia Tal vez La única Niña Muchacha En el grupo De joven Que pudiera Tranquilizarme Por año y medio Después de que Empezamos Nuestra Noviazgo Fueron Tres años Y medio De noviazgo Antes de la boda Y mi hermano Tres años Y medio De noviazgo Sin tener Relaciones sexuales El Espíritu Santo Sabe todo Porque esa semana Yo hice Catorce años De casado El Espíritu Santo Te conoce Perfectamente Perfectamente Te conoce Quieres recibir Muchísimas Pero muchísimas Muchísimas Bendiciones Ábrete Y entrégate Al Espíritu Santo Ya les he dicho En una ocasión Que Nicolás Tenía un atraso En el hablar Y nosotros Estábamos Porque los niños Míos Hacen homeschooling ¿Qué es homeschooling? Es escuela en la casa Mis niños No van para la escuela Sino que ellos Hacen la escuela En la casa Se afilia a una escuela Y te dan los materiales Y es una otra manera De educar a los hijos Y nosotros Estaban Pero como nosotros Podemos ayudar a Nicolás Y necesitan Alguien más Pero sabe Quien fue la persona Que ayudó a Nicolás De una manera increíble Cuando llegó a Sara Su hermanita Lo que no Nicolás Había hablado Llegó a Sara Sara fue su doctora De excelencia Para desatar El abra de Nicolás Y yo digo Espíritu Santo Pero tú eres tremendo Lo puse en la doctora 24 horas a la semana 7 días De la semana En la casa Y cada vez Que yo digo Que yo vio a Sara Dice ¿Dónde el Señor Llevar a Sara? Porque es una muchacha Extraordinaria El Espíritu Santo Siempre nos quiere Bendecir Siempre Abre su corazón Abre sus manos Amén Derrámate Derrámate En este momento Pero más que derramarte Toma nuestras vidas Nuestros corazones Nuestras armas Toma nuestros seres Espíritu Santo Toma nuestro interior A ti Realmente Nosotros entregamos Nuestro ser a ti Nuestras vidas Nuestro corazón Espíritu Santo Entregamos Todo lo que somos Y tenemos a ti A veces Somos necios De nuestros pensamientos Y rechazamos a ti Ven y derrámate Sobre cada uno De mis hermanos Y ayúdanos Porque a veces Nosotros no podemos Entender Tus caminos Son perfectos Son perfectos Reciban el Espíritu Santo En el nombre De nuestros hijos El Espíritu Santo Está derramando Si puede levantar Sus manos Hacia un poquito A él Está el Espíritu Santo Que tú Entrega tu vida Y tu álava A tu corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Entregas tu alegría Entregas tu alegría Entregas tu alegría Entrega tu alegría Transforma mi vida Transforma mi vida Espíritu Santo Tu quitas mis dedos Tú gritas mis dudas, ya no entiendas, pues tú me iluminas, mi cuerpo es tu tiempo, y con el suelo tu habitas, cuando llevas mi vida, como tu poder, mi cuerpo y hembra, y mi alma también, es fiesta grande, tu poder, tu poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, en este lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción, derrame, derrame hasta que tenga que llorar, Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, que en esta humilde vida, como a tu lugar, invócame, derrame, divítenme, oh, 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 yo quiero hacer tu voluntad. Amén. 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 Amén.